Llueve en Panamá. En medio de la pandemia mundial por COVID-19, podría pensarse que la falta de agua es una preocupación menos. ¿Es así? La respuesta es contundente. No. El agua sigue siendo prioridad en la agenda del Canal de Panamá y la variabilidad climática de los últimos tiempos no da tregua. Desde el 2015 hemos tenido dificultades con la forma de acumular la precipitación dentro de la cuenca del canal. Ha sido un poco irregular comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados, comparado con la historia de nuestros registros y la información que tenemos. Ese año ocurrió uno de los fenómenos del niño más fuerte en la historia de la cuenca del canal. Su impacto se vio reflejado en la estación seca del año 2016, es decir, entre los meses de enero a mayo, en donde alcanzamos el nivel mínimo histórico, que fue de 78.3 pies alrededor del mes de mayo del 2016. El 2016 fue el punto de partida de un camino sin retorno. Nuevos tiempos. Nueva realidad climática. Las mismas fuentes de agua. Hemos tenido déficit en el 2019 también, el año pasado. Este año nos vimos forzados a activar las medidas de ahorro para que esta agua acumulada necesitariamente en el 2019 nos alcanzara para subsistir. Épocas difíciles para el canal que conecta al mundo. Sin embargo, la experiencia centenaria en el manejo del recurso hídrico ha marcado la diferencia al momento de encontrar nuevas estrategias de ahorro. Desde octubre del año pasado, noviembre, vimos que ya íbamos a empezar con los niveles de lago bajos para la época seca. Así que empezamos a hacer lo que se llama el cross fill o el llenado cruzado en las esclusas Panamax. Igualmente, seguimos con la utilización de las tinas de ahorro de agua para seguir ahorrando agua. Y esto nos ha permitido poder llegar a la meta que queríamos de ahorro de sejes y cruzajes diarios durante toda la época del verano. Además del llenado cruzado, el canal suspendió la generación de energía en la hidroeléctrica de Gatún para ahorrar agua que, de otra manera, iría a través de las turbinas. A esto se sumó una medida inédita. Decidimos que tenemos que hacer inversiones en proyectos de conservación de agua, los cuales hemos venido estudiando hace un tiempo. Se implementó una tarifa de cargo por agua dulce que tiene dos componentes. Tiene el componente fijo y tiene un componente variable, que es un porcentaje del monto del peaje. Ese porcentaje varía entre el 1 y el 10% dependiendo de qué tan alto está el nivel del lago. La escasez de lluvia sobre la cuenca y el aumento de la demanda para consumo no son los mejores aliados del canal. Y eso nos obliga a actuar rápido. Después del inicio de la temporada lluviosa, nosotros lo que queremos es llenar los envases. Y para poder llenarlo, también necesitamos una cantidad considerable de agua, aprovechando el exceso de precipitación para que los envases vayan ganando su nivel. Como recurso finito, el ahorro de agua es la garantía para seguir brindando un servicio seguro, confiable y eficiente. Nuestro reto más grande es el agua. Indistintamente de que ahora mismo hay una economía deprimida a nivel mundial y sí se ha visto un impacto en algunos meses, pero sabemos que la economía se va a restaurar. Y el agua tenemos que tenerla para poder dar ese servicio de calidad a nivel mundial y tener esa confiabilidad para nuestros clientes. Así que el agua siempre la hemos tenido en el radar. Las acciones que emprendamos hoy definirán la disponibilidad de agua en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Juntos, somos Panamá.